50 millones de pesos en juego en Yo me llamo en el capítulo 83 transmitido la noche de este lunes 4 de diciembre episodio en el que muchos televidentes no estuvieron de acuerdo con la decisión tomada por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno quienes le alegraron la noche a dos de siete imitadores que aún continúan en competencia el programa concurso Caracol Televisión entró recientemente en su etapa final en el que se está manejando formato original y copia en el que los imitadores se presentan en la tarima del templo de la imitación con un videoclip en el que se ve la actuación del artista original o de un talento similar al de su género la primera en aparecer en escena fue Shakira quien en su interpretación de temas ojos así electrocutó a Escola quien se quiere incorporar con esta palabra en el show como competencia al famoso Merice de Amparo Grisales, seguido a este concursante llegó Karin León, Vicente Fernández y Gilberto Santa Rosa hicieron su mayor esfuerzo para quedarse con la platica finalmente la noche cerró con la apuesta en escena de Miguel Bosé y Ángel Aguilar y Luis Miguel quienes dejaron la vara en alto a la espera del veredicto final a pesar de que el sol de México se confundió con la letra llega la hora de la premiación, la imitadora de Shakira recibe mano de César Escola 25 Palos por su parte el concursante que le hace honor a Bosé se ganó la otra parte del premio total ante la decisión muchos seguidores del programa mostraron su inconformismo en la red social diciendo que el que debía ganar era Karin León y Ángel Aguilar y no Shakira y Miguel Bosé